Este es otro día muy bonito Que Dios me ha querido regalar Los niños se fueron a la escuela Estoy listo para trabajar Voy a hacer en él mil cosas buenas Las que Dios me ayude a realizar Voy a sonreír lo más que pueda Porque gozo de su dulce paz Hermoso es, hermoso es Saber que Dios me ama de verdad Oír su dulce voz cada mañana Y su presencia siempre al despertar Qué hermoso es, qué hermoso es Saber que Dios nos brinda su ternura Y nadie niega que esta vida es dura Pero en su amor tenemos gozo y paz Voy a hacer en él mil cosas buenas Las que Dios me ayude a realizar Voy a sonreír lo más que pueda Porque gozo de su dulce paz Qué hermoso es, qué hermoso es Saber que Dios nos brinda su ternura Saber que Dios nos brinda su ternura Y nadie niega que esta vida es dura Pero en su amor tenemos gozo y paz 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 Pero en su amor tenemos gozo y paz